Música Música No daré mi vida a nadie, no daré mi vida a nadie, no daré mi vida a nadie más que a mí Música Música Me daré mi vida a nadie más que a mí No daré la pura tarde, no daré la pura tarde No daré la pura tarde, no daré la pura tarde No daré la pura tarde, no daré la pura tarde No daré la pura tarde, no daré la pura tarde No daré la pura tarde, no daré la pura tarde No daré la pura tarde, no daré la pura tarde No daré la pura tarde, no daré la pura tarde En el principio, eres espíritu de Dios Se movía sobre la sabiduría En el principio, eres espíritu de Dios Se movía sobre la sabiduría Pero yo estaba bien Dentro de mi corazón Pero hoy estamos bien Dentro de mi corazón Solo dime, solo habla con el Señor Canta con todo tu alma Canta con todo tu corazón La vez mañana ya no puedes Lo que hoy puedes hacer En el principio, eres espíritu de Dios En el principio, eres espíritu de Dios Tenemos aquí En el principio, eres espíritu de Dios En el principio, eres espíritu de Dios En el principio, eres espíritu de Dios Tenemos aquí El murro de Dios Alguien de tu ser Se poderaba de Dios En su palabra viva Se poderaba de Dios En su palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Se puede, se puede, se puede 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 Se poderaba de Dios En su palabra viva Se poderaba de Dios En su palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede con poder Ahí está 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 ¡Abre de esta hora! ¡Abre de esta hora! ¡Abre de esta hora! ¡Mirena! 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 Gracias.